¿Quién empieza? No sé, no me da la temática Ya un poco rayado No, pero no he dado la temática y es bastante largo La temática es la isla de las tentaciones ¡Anda, primo! ¡Se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo! Lo siento, de eso no quiero hablar en esto Entro a todos los rappers de Fenestro Creo que la victoria siempre me merezco Tú a la puta rima le vas poniendo cuernos ¡Díselo! Que no has pillado tú con ninguna Lo siento si este es el alfabeto, saca esto y te encula Lo siento, no me digas tonterías Repite lo que dice este ¡Estefanía! Estefanía, Estefanía Porque ahora te mato en el recreo Tú, Estefanía, por ahí por lo menos Gritando, ¿dónde estará mi trofeo? No lo veo, no lo veo Como en esa serie que engañan a los parguelos Les engañan a todos y no se dan cuenta Esa serie no nos representa ¿Pero qué me dices? Yo a ti te digo, perdona Mejor cálmate, tú no entres en mi zona ¿Quieres intentar hablar del asa de la isla? Pero creo que son como tú No juntan dos neuronas Dime qué coño te pasa ¿Por qué me haces gestitos? Vete a llorar a tu casa Claro, esto sí que es cierto Haces tantos gestitos como Christopher llorando Cuando le pone los cuernos No juntan dos neuronas No juntan dos putas neuronas Pero en realidad son unos retrasados Yo por lo menos soy un licenciado Y ellos no Que me coman el rabo Son unos gilipollas esa serie retrasado Telecinco Telecinco Venid aquí y os desmonto el circo Es que lo que sí, Telecinco Pero ves que esto ya empieza Lo siento si rapeando ya has perdido la cabeza Eres un licenciado y por eso me das pereza No tiene merecimiento esta La base ya la he pillado Tranquilo Mejor que de esta mierda te vayas al Nilo ¿Sabes? Tú del rap que okedo esto no sabes Ni que tuviera valor AD AD tiene mucho valor A ver, explícame por qué AD no tiene valor Eso, eso Porque no tiene puto valor Y se para la base pero me da igual porque me adapto Y hago el último patrón porque me sale del lado La idea de las tentaciones Espérate que parta Joder, primo, ni terminar te dejas Hellao, hellao Tres, dos, uno, follar Explícame por qué AD tiene poco valor No, enserio Explícamelo, bro Yo, al menos, hago cálculos Ellos no pueden ni petar culos Me faltaba otro patrón Primo, no sabía ni contar Joder, tío, pues será al menos esta en la AD Que tú eres un Nili Pero ahora tú también Y tú, si tú en unos días también No, tranquilo que yo disputo la de su estudio A ver, DJ Calvo Suéltame el beat Sangre 4x4 Parte redshirt Mata al fanapé Ah, pero que no han terminado A ver, se trata, eh, brudú A ver si me dicen todas No me las pones, tío, que te den por culo Sonando todo fresh Rapeando en inglés En tres, dos, uno, tiriririempo Rapeando en inglés Porque ahora, loco, yo te lo so, todo fresh Te puedo hablar en inglés o también en francés Si el buple, Mbappé, PSG Muy bien, hable tu huevo Eso sabes tú decir Licenciado en ADE y no sabe ya ni fluir Eres licenciado en ADE Pero no tiene ni lógica Tu económica, yo con tu culo, pues analógica Mira, me habla de ADE Pero este no tiene chance Porque ahora hay rimas de largo alcance Tú me hablas de ADE De ganar no tienes chance El activo y el pasivo No cuadra el balance Pero no cuadra el balance Por eso se petó No hay activo ni pasivo Yo a ti te tengo sujeto ¿Entiendes cómo vienes? No me la pones dura Mis dos cojones Tien manes más valor que tu licenciatura Tú a mí me tienes sujeto Pero yo a ti te tengo en mi patrimonio neto No la has pillado Me hace el gestito A ver cuándo te sacas Nunca la saco tranquilo Te quitas, man Espera, voy a espaldar Mira mi flow que me saco normal Ante mí quedas como otro subnormal Solas de económicas, chaval Que me gana es sacrificar tu vida Al coste de oportunidad Tiempo Primo, no te dejas nunca terminar Muy buena, tío, muy buena Vaya batallón Jurado, usen sus neuronas Que tienen más que lo de las islas de las tentaciones Primo, quita coño Espérate que está pensando Cuando tengáis me lo decís Se lo damos en 3, 2, 1 Se lo lleva alfabeto Ha sido buena batalla Pero vamos a ver